La infeliz Caracas. De los cuatro y medio millones de venezolanos residentes en el exterior, habilitados para votar, menos de 70 mil participaron en los comicios. Les pusieron toda clase de trabas para hacerse sentir. Por Óscar Domínguez Girard. De Caracas era Juana Alcalá de Freitas, una emigrante venezolana que huyó de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Los primeros cuentos infantiles los escuchó Gabo en Aracataca en la voz de la hermana Veneca que pobló de fantasmas los años más dichosos de mi niñez. En tiempos de maduro Moros Nicolás, ha habido cerca de 8 millones de venezolanos que soñaban abrazarse de nuevo en el gobierno del dueto Edmundo María Corina, hace rato inhabilitada. El fraude príamente calculado ocurrido en las pasadas elecciones aplazó ese sueño insomnio. De los cuatro y medio millones de venezolanos residentes en el exterior habilitados para votar, menos de 70 mil participaron en los comicios. Les pusieron toda clase de trabas para hacerse sentir. De los 2 millones 800 mil venezolanos residentes en Colombia, solo 7 mil y pico pudieron inscribirse para votar. Infeliz Caracas, llamó Libertador Bolívar a su patria chica. Seguirá haciéndolo mientras no se respete la voz de Nahú, o se permita una verificación voto a voto como lo piden 5 personas. Tú, yo, el, nosotros, vosotros. Ellos dicen que ganaron limpiamente. Entre ellos están Rusia, China, Irán y otros países de la misma cuerda represiva. Pura geopolítica, maestro. El gobierno Petro ha estado bretrechero para opinar. Finalmente, el canciller Brunillo pidió que se divulguen todas las actas de los resultados finales. El pueblo habló y esta voz debe ser respetada, dijo Jorge Rodríguez, uno en los alfiles de la dictadura maurista. Agitaba un libro diminuto. La constitución de su país. A su lado, muerto en la era, irónico, violento, diosdado cabello, abanado y dicho por los libres. En la misma jerga se hizo sentir el mil de pesos. Padrino, enfundado en su traje verde, chaparrote. Mauro Jr. también pidió respeto por los resultados. Cobrarán el triunfo desde horas antes de que el Consejo Nacional Electoral del Niño madurista notificara entre gallos y medianoche que abren Nico para raro. Como sabía que el triunfo de su jefe estaba a la vuelta en la esquina, averiguó lo amoroso, reciente el Consejo Nacional Electoral, que dio el tardío resultado. El primer no extravagos que vio lo que venía por propio presidente Maduro, quien desde hace meses había invitado a la oposición a reclutar los resultados. Pero Bobito no es el abuelo inmundo, a quien Diosdado pasándose por la galleta en la urbanidad de Carreño, llama inmundo, desde sus abigarrados trajes que desafían cualquier estética. El traje lo impuso el diseñador maduro, claro. La dueña y los meseros venezolanos del restaurante donde despachamos nuestro corrientazo reflejan los riesgos de sazor. Saudade, tristeza. Lo mismo el sonriente y amable veneno que nos vende el aguacate para el almuerzo, o el matrimonio de fatigados abuelos que desde hace seis años pasan en sombrero, el semáforo del ochento, de regreso a la infeliz Caracas, parece aplazable.